¿Cómo me apena el verte llorar? Toma mi mano, sientela. Yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy. Frágil te ves, dulce y sensual. Quiero abrazarte y te protegeré. Esta fusión es irrompible. No llores más, aquí estoy. En mi corazón, tú vivirás. Desde hoy serán y para siempre, amor. En mi corazón, no importa qué dirás, dentro de mí estarás siempre. No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder. Sé que hay diferencias más por dentro. Somos iguales tú y yo. En mi corazón, tú vivirás. Desde hoy serán y para siempre, amor. No escuches ya más, que pueden saber, si nos queremos mañana y hoy entenderán. Lo sé. Tal vez el destino te hará pensar. Más la soledad, tendrás que aguantar, entenderán. Lo sé. Lo sé. Lo haremos muy juntos, pues. En mi corazón, créeme que tú vivirás. Estarás. Estarás dentro de mí, hoy y por siempre, amor. Tú en mi corazón, sí en mi corazón, no importa qué dirás, no sufras más. Dentro de mí estarás. Dentro de mí estarás, estarás siempre. Siempre. Aquí siempre. Para ti estaré siempre. siempre. Siempre y por siempre. Siempre y por siempre. Solo mira a tu lado. Solo mira a tu lado. Solo mira a tu lado. Yo estaré siempre